Muy buenos días mis amigos, mi nombre es Collero Franco y soy el dueño de Franco's Lone Landscaping Services, una compañía de landscaping localizada en el centro de la Florida. También soy miembro del Eco UAG por el año 2021. En el video de hoy les voy a enseñar cómo reemplazar la cadena a una motosierra. Estos son los materiales que vamos a utilizar. Tenemos la cadena nueva, tenemos la llave para aflojar los tornillos, tenemos un juego de guantes para cada mano y por supuesto tenemos un pequeño paño para limpiar la cadena. Lo primero que vamos a hacer es ponernos los guantes. Asegúrese que tienen unos guantes que son cómodos de usar ya que vas a estar moviendo las manos bastante. Ya cuando tenga los guantes puestos, lo que vamos a hacer próximamente es sacarle la batería a la motosierra. En este caso yo estoy usando una de batería, si estás haciendo una de gasolina, por favor trata de hacer esto cuando la máquina esté fría. Y si puedes le sacas la bujía para que no lo vayas a arrancar accidentalmente. Ya sin la batería el equipo no va a prender. De todas formas tratamos de prenderlo manualmente, no prende, aceleramos y no hace nada. Eso va muy bien por ahora. Lo que vamos a hacer es quitarle el cover. Esta es la cadena que vamos a reemplazar. Lo que vamos a hacer es quitarle el tornillo este que está aquí para aflojar este plástico y sacar la cadena. Y aquí salió. Este es el mecanismo interno que viene cubierto con el cover. De la forma más fácil de quitar la cadena es nada más deslizando esto un poquitico para atrás y sale completamente. Y la cadena sale muy fácil. Este método es muy fácil de hacer, esto no te toma mucho tiempo. Lo que sí siempre les recomiendo cuando vayan a cambiar la cadena por una nueva, coger y darle una buena limpieza a tu equipo. Con el mismo trapito con el que estás usando. O la otra forma echándole aire a presión. La meta es quitarle todo este churre que tiene por dentro que se le acumula con el tiempo. Si quieres pones a la parte de atrás del destornillador y con cuidado levantan los dientes, le das aquí para que saque todo el churre. Acuérdese, si tu motocicleta tiene un filtro acá abajo para recolectar el polvo, también es bueno en este momento cambiárselo. Otra cosa que se puede hacer es echarle aire a presión con un compresor. Tú vienes. Y si te das cuenta con el aire a presión, sale mucho mejor el churre. Incluso lo puedes echar a presión aquí en el medio de las ranuras estas. Ya que tenemos esto desarmado, este es el mejor momento para limpiarlo. Lo próximo que vamos a hacer es coger la cadera nueva y empezar a instalarla en la máquina. Por supuesto, nos vamos a guiar en el sentido donde van a ir los dientes de la cadena. Casi siempre las cuchillas te van a decir en algún lugar de qué lado los dientes tienen que ir. De la forma que van los dientes es de la forma que se va a poner en el equipo nuevo. En mi caso, dice que los dientes tienen que ir apuntando para adelante. Vamos a desenredar la cadera. Por esto es bueno usar guantes. Como esto es una cadena prácticamente nueva, los dientes están bien afilados. Ok, vamos a empezar a ponerle la cadena nueva. Vamos a asegurarnos que el nombre de la cadena está apuntando para adelante. Y de la forma que va a ir es en esta ranura el ventral. Pero antes de ponerlo aquí, le vamos a poner la cadena. Acuérdense lo que les comenté ahorita. Aquí te marca en la dirección en que los dientes tienen que ir. Y esa es la dirección que vamos a seguir. En este caso dice que los dientes van así. Y así es como va a ir en la cadena. Cuando la cadena nueva entre en la ranura, podemos empezar a ponerlo aquí en el equipo. Uno siempre va a sentir como un clic cuando ella cae ya en el lugar donde debe ir. Lo próximo que vamos a hacer, en el plástico este hay una pequeña ranura. Donde con la parte opuesta de la llave, tú puedes ajustar que tan duro tú quieres la cadena. Vamos a asegurarnos de ponerlo todo como debería ir. Ese pequeño puntito que está abajo debe caer en uno de los huecos estos que están aquí en la cadena. Y esto es lo que te va a ajustar que tan tensa va a estar la cadena. Te das pal de vuelta a la cadena. Si tú notas que la cadena te queda muy dura o muy suave, que la puedes estirar. Este tornillo que está acá abajo es el que tú usarías para apretarla más. En mi caso se nota que ya está bastante bien. Vamos a comprobar que todo funciona poniéndole la batería. Poniéndole seguro. Prendiendo el equipo. Y se le da un pequeño acelerón. Como pudieron ver en el video, fue sumamente fácil reemplazar la cadena a su motosierra. Si tienen alguna duda, por favor no duden en contactarme. Mi nombre es Collero Franco. Soy el dueño de Franco Salone Landscaping Services. Una compañía de landscaping en el centro de la Florida. También como les dije, soy miembro del ECO UIG para el año 2021. Que tengan muy buen día. Y se les da un pequeño acelerón. Que tienen un pequeño acelerón.